El desarrollo y el progreso vienen de la mano de Acción Nacional. Tengo el gusto de presentar a ustedes, a quienes nos acompañan en este arranque de campaña. Pues, amigas y amigos, la fiesta electoral dando principio de una manera, pues, caray, emotiva, alegre, solidaria. Aquí en Pénjamo, estoy constituido en lo que es el barrio del Corral de Piedra, justo, justo al ojo de agua. Además, es el arranque de la campaña política del licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores, candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Pérez. Nos acompaña también la señora que habrá de darnos unas palabras de bienvenida, la señora Dolores Cervantes. Y, desde luego, nuestro candidato a la Presidencia Municipal por el Partido Acción Nacional, el licenciado Goyo Mendoza. ¡Goyo! 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 Vamos a pedirle a la señora Lolita que nos dé unas palabras de bienvenida. Agradecemos las palabras, el mensaje de la señora Lolita. Tenemos a continuación también la intervención. Unas palabras de Paúl Tafoya. Buenas noches a todas, a todos. Antes que nada, agradecer la presencia de todas las personas en esta campaña que hoy da inicio. Un servidor como dirigente del partido en Pénjamo, quiero reconocer y que le demos un fuerte aplauso a Goyo Mendoza, por ser nuestro candidato, un candidato nuevo, joven y con muchas ganas de trabajar. ¡Goyo! 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 El día de hoy, el corral de piedra tiene un gran significado y lo acaban de decir. Aquí Goyo tuvo sus orígenes, su familia arraigada en esta gran colonia. Una gran colonia de gente que trabaja y que le echa muchísimas ganas. Hoy, el partido también necesita de sumar la voluntad y el esfuerzo de muchos ciudadanos. Hoy, el partido no tiene más alianzas con otros partidos políticos. Hoy, aquí en Pénjamo, nuestra mayor alianza es con los ciudadanos. La parte fuerte es el voto que cada uno de ustedes puede dar por los candidatos de Acción Nacional. Pero el día de hoy, Goyo nos va a presentar su propuesta de trabajo. Una propuesta que sin duda viene a mejorar muchas cosas del Pénjamo que tenemos. Y me atrevo a decir, y aquí están medios de comunicación y todo, que las mejores obras y acciones que se han hecho en el municipio han sido en los gobiernos de Acción Nacional. En los gobiernos donde siempre se ha trabajado de manera directa, con muchas ganas de trabajo, pero siempre trabajando a la mano con los ciudadanos, con los penjamenses y con la gente de a pie. ¿Saben por qué? Porque todos nos conocemos, todos vivimos, todos trabajamos, todos saludamos, todos nos decimos buenos días. Somos gente que sabemos que aquí en Pénjamo podemos hacer las cosas bien. El día de hoy, por eso el partido de Acción Nacional dio en Goyo a esa gran persona con esa gran capacidad. Nosotros queremos dar la oportunidad siempre a los candidatos que van teniendo un crecimiento político y un crecimiento profesional como el día de hoy lo tiene Goyo. Goyo ha sido un servidor público ejemplar que en los cargos y los puestos donde ha estado demostrado capacidad y trabajo. Y sin duda, no nos queda ninguna duda a los militantes, a los panistas, a los ciudadanos, que Goyo va a ser uno de los mejores presidentes municipales que tenga Pénjamo. ¿Y saben por qué? Porque él va a ser un compromiso único con los ciudadanos. Trabajar en una campaña distinta y diferente a la que estamos acostumbrados. Una campaña donde a los bornos vamos a ver la cara completa, pero vamos a tener muy fuerte el rostro de dar el resultado. Y hoy Goyo trae ese compromiso de hacer una campaña diferente y apegada a los lineamientos del sector salud, de cuidarnos y de protegernos entre todos. No bajemos esa guardia, por favor. Yo quiero darle ese gran reconocimiento a Goyo y a la militancia que también confió en él para que pudiera ser nuestro candidato aquí en Pénjamo. Muchas gracias. ¡Que viva Acción Nacional! ¡Que viva Pérjamo! ¡Que viva Goyo! Agradecemos el mensaje y las palabras de José Paul Tafoya. Vamos a pedirles a todas las personas que nos ayuden a cuidarnos, que nos ayuden a conservar por ahí la sana distancia, a que usen correctamente el cubrebocas. Vamos a cuidarnos entre todos. Y sin duda alguna, la gente, el pueblo lo sabe, el mejor candidato, que sin duda alguna será el mejor presidente, se llama Goyo Mendoza. Con tu apoyo este 6 de junio, no hay ninguna duda que lo vamos a lograr. Y precisamente, dispongámonos a escuchar su mensaje, su propuesta, nuestro candidato a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional, el licenciado Goyo Mendoza. ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Buenas noches de nueva cuenta a todas y a todos los presentes! Espero que se escuche bien. Antes que nada, quiero agradecer a todos los habitantes de esta colonia, ya que anteriormente era una comunidad, Corral de Piedra. Agradecerles por la atención, agradecerles por la disposición y por la oportunidad de que estemos el día de hoy aquí. Aquí, en una de las colonias más emblemáticas para nuestro municipio, una colonia de historia y aparte, como lo comentaban, una colonia donde mis familiares o mi familia paterna tiene la oportunidad de ser de aquí. Venimos el día de hoy con todo el gusto, con toda la identidad y con todos los pies bien puestos en la tierra para presentar el mejor proyecto para Pénjamo dentro de este proceso electoral 2021. Quiero agradecerles también, así mismo, a las personas que el día de hoy me acompañan, en particular a los integrantes de la planilla que decidieron sumarse a un proyecto ciudadano, un proyecto joven, con la finalidad de mejorar las condiciones de nuestro municipio. Agradezco también, de igual forma, a mi esposa, a mi hijo, a Juan Mateo, a mis papás, a mi papá que está aquí al frente conmigo y nomás que por ahí la vi, y a mis hermanas, por allá está, agradecerles siempre a mi familia, vi por allá a mis tías, a muchos familiares que fui saludando y también a muchos liderazgos, militantes, ciudadanos, que el día de hoy decidieron acompañarnos con la finalidad de sumarse a un proyecto que si bien es cierto es de Acción Nacional, es un proyecto para todos, un proyecto incluyente en el que no se mira únicamente el color, sino el bien común, como uno de los postulados principales del Partido Acción Nacional. Agradecerles a todos ustedes, a todos los presentes, a quienes se dedicaron unos minutos de su tiempo para estar el día de hoy aquí con nosotros, agradecido de corazón y decirles que estamos aquí a sus órdenes. ¿Qué queremos para Pénjamo? Yo creo que en Pénjamo, a más de 450 años de historia, tenemos un municipio con muchas características que lo pudieran distinguir y mejorar de todos los demás. ¿Qué es lo que necesitamos? Yo siempre lo he dicho, es un proyecto de vida para nuestro municipio, hacia dónde queremos ir como municipio, con la finalidad de lograr objetivos, de decir hacia dónde queremos caminar y eso lo vamos a lograr en este proyecto a través de la planeación. Lo que debemos de hacer es saber hacia dónde queremos llegar con la finalidad de tener un objetivo concreto y ese objetivo concreto se llama ver crecer a Pénjamo, ver desarrollar a Pénjamo, como en su momento todos lo hemos querido. Este proyecto es un proyecto joven, es un proyecto equilibrado con experiencia y es un proyecto que está dispuesto a dar todo lo que tenemos por nuestro municipio. El municipio que nos vio nacer, el municipio al cual todos queremos, el municipio del cual todos nos fuimos o la mayoría alguna vez buscando oportunidades, pero que al final de cuentas regresamos con toda la actitud, con toda la preparación, con toda la experiencia para poderle dar a Pénjamo lo que realmente se merece. En esta ocasión me toca abanderar, yo les digo, los trabajos de acción nacional en la candidatura para la presidencia municipal de Pénjamo. Me siento totalmente orgulloso, me siento con un compromiso enorme y con toda la gran responsabilidad de representar a más ciudadanos que quieran sumarse en este proyecto. Este proyecto es incluyente, este proyecto incluye a todos los ciudadanos. La propuesta, la propuesta como tal obviamente la tenemos dividida en varios rubros. Necesitamos apoyar a los jóvenes, necesitamos darle la oportunidad a los jóvenes para que puedan creer en ellos mismos y necesitamos desarrollar sus fortalezas. ¿Qué es lo que realmente ocupamos? Que les demos esa confianza. Que nos atrevamos a cambiar, como el día de hoy yo les pido a todos los ciudadanos de nuestro municipio que se atrevan a darle la oportunidad a la gente joven. Necesitamos empoderar a las mujeres. Pero, con sus límites pues, ¿verdad? Porque luego nos van a querer cobrar la factura. Necesitamos nosotros empezar a empoderar a las mujeres para darles las fortalezas y desarrollar sus habilidades con la finalidad de que las mujeres nos guíen en muchos de los sectores como lo han venido haciendo. Al día de hoy, las planillas son incluyentes, pero ocupamos necesariamente darle esa fortaleza a las mujeres para que las mujeres nos sigan enseñando cómo hacer las cosas. En nuestro municipio necesitamos darle desarrollo con la finalidad de que, no tanto de constituir parques industriales, sino de generar empleos, empleos que al final de cuentas vengan a fortalecer la mano de obra de nuestro municipio y que exista la posibilidad de que la gente se quede aquí y no esté viajando todos los días corriendo los riesgos que la mayoría de nuestros conocidos que se dedican a esas actividades están corriendo. El comercio, una situación o un grupo que ha sido muy golpeado por esta pandemia y que necesitamos ponerle una atención debida con la finalidad de fortalecerlo y que realmente se le dé el lugar que se merece. En esta ocasión, me permito mencionar en manera particular el comercio por la situación de la pandemia. ¿Qué ocupamos hacer? Simple y sencillamente ser alianzas ciudadanas en donde todos estemos incluidos y en donde todos realmente podamos hacer las cosas y queramos hacer las cosas en beneficio de nuestro municipio, de nuestra gente productiva y que al final de cuentas le reconozcamos toda la labor que han venido haciendo por nosotros. El turismo. El turismo puede ser un detonante de nuestro municipio porque contamos con los recursos naturales suficientes con la finalidad de que realmente podamos nosotros ver crecer a nuestro municipio, hacerlo productivo, pero sobre todo más atractivo para toda la ciudadanía de nuestro estado y por qué no de nuestro México. Aquí hay con qué hacer las cosas. En Pénjamo, en Pénjamo sabemos hacer las cosas bien y estamos obligados a hacerlas. Nosotros ocupamos generar y explotar todas y cada una de las condiciones que tiene nuestro municipio con la finalidad de hacerlo crecer, de resaltarlo, de incluirlo a toda esa dinámica estatal que ha venido creciendo y que de pronto nos ha ido dejando. Parte importante y fundamental de nuestro municipio, y lo digo de manera general, es el tema campo. El tema campo no se nos olvida porque es la vocación productiva por excelencia que tenemos en nuestro municipio y para ello necesitamos fortalecer las actividades productivas a través de los insumos que se ocupan para estabilizar el gasto y el costo de los cultivos para que se pueda mejorar la cosecha así como generar esquemas de comercialización adecuados con la finalidad de que hagamos las cosas como se deben de hacer. En esta ocasión, yo se los digo, ocupamos cambiarle el chip a la gente, ocupamos generar un proyecto diferente, necesitamos y estamos en el punto adecuado desde el punto de vista histórico con la finalidad de hacer mejor las cosas, con la finalidad de creer en nuestro municipio, un municipio que ha generado grandes actores políticos, artísticos, sociales, históricos y que el día de hoy no los vamos a hacer quedar mal. Mi compromiso es con todos y cada uno de ustedes con la finalidad de que si me consideran la persona adecuada a través de la juventud, de la experiencia, de un equipo equilibrado, obviamente no les vamos a quedar mal y vamos a trabajar en beneficio de todos ustedes. Los gobiernos de Acción Nacional, y lo decimos de manera clara y fuerte, son gobiernos que han venido a cambiar colonias y comunidades. ¿Qué necesitamos hacer? Seguir trabajando. Si bien es cierto, hay muchas cosas que se han hecho, también hay muchas cosas por hacer. Si se han hecho algunas cosas mal, las vamos a tener que reencauzar. Nosotros en este momento traemos el compromiso y la camiseta bien puesta por nuestro municipio, porque queremos a este municipio que nos vio nacer, porque queremos que este municipio crezca y porque queremos mejorar las condiciones de vida de todos los penjamenses. ¿A través de qué? Del trabajo, de la decisión, de la planeación, de la honestidad, de decirles las cosas de frente. Nosotros necesitamos hablarnos con confianza y dejar ya de lado esa posición del político con la ciudadanía. Yo me acuerdo que alguien, no digo quién, que está aquí presente, y mucha gente nos lo ha dicho, lo malo es de que se olvidan, lo malo es de que llegan al poder y nos dan la vuelta, se olvidan de nosotros. Desafortunadamente ha sido una práctica de la mayoría de los políticos y que al final de cuentas eso le genera desconfianza a la gente. Yo el día de hoy les prometo hacer una campaña tierra, diría por ahí una compañera mía, con las tres heces, gastando suela, sudor y saliva. Son campañas atípicas, pero en donde vamos a ir a ver a la gente de frente y a decirles lo que queremos hacer y también escucharlos para que nos digan qué es lo que piensan y qué es lo que sienten por nuestro municipio. Yo les prometo eso. El día de hoy les comento, nos dimos una vuelta y quisimos iniciar por comunidades que muy difícilmente van, que es una zona muy pegada ya al estado de Michoacán y ya pegada al estado de Jalisco, que es la Mula de Aguilar, San José de Estrada y San Francisco del Rizo. Estuvimos por esos lugares hoy y decidimos irnos para allá porque muy difícilmente ellos pueden venir para acá con nosotros. ¿Qué ocupamos? Hacer las cosas y encaminar nuestro municipio y a eso nos estamos comprometiendo con ustedes. Que si bien es cierto, lo conocemos, pero no está por demás ir a saludar a toda la gente de Pénjamo para que nos diga lo que realmente quiere, lo que realmente piensa y a lo que nosotros nos podemos comprometer. Eso sí, compromisos reales, no compromisos por decir, no compromisos idealistas. Necesitamos soñar, sí, pero aterrizar las cosas como deben de ser, porque si no, no avanzamos. En esta ocasión los invito a que todos ustedes se comprometan con el proyecto de acción nacional que al día de hoy le tocó abanderar a su servidor, a Goyo Mendoza, pero sobre todo que nos ayuden a difundir, que nos ayuden a convencer, porque llegó la hora, la hora de hacer las cosas diferentes y lo vamos a empezar a expresar y a demostrar desde la propia campaña. Yo quiero agradecerles mucho toda la atención, decirles que estamos abiertos a cualquier diálogo, a cualquier propuesta y, ¿por qué no?, a cualquier crítica. Y si hay un reclamo, pues también lo platicamos. Tenemos que tener esa apertura porque somos ciudadanos, somos personas antes que ciudadanos, somos ciudadanos antes que políticos y, por lo tanto, ocupamos generar el proyecto que Pénjamo se merece y, en este caso, con su servidor y con el apoyo de todos ustedes, este 6 de junio, lograremos para Pénjamo lo que realmente se merece y que todos nosotros anhelamos. Muchas gracias, que Dios los bendiga y estamos a su suavemente. De seguida está precisamente la propuesta de nuestro candidato, una propuesta creíble, una propuesta viable, que se puede aterrizar, una propuesta progresista, innovadora, joven. A ustedes que vinieron hoy aquí, a este arranque de campaña, queremos pedirles que ahora que regresen a sus casas, a su colonia, a su barrio, que les lleven a la gente la buena nueva. Tenemos en el licenciado Goyo Mendoza a nuestro próximo presidente municipal. No se les olvide, no se les olvide que este 6 de junio vamos a ganar y queremos pedirles que queden en sus mentes, que queden en sus corazones que votar por Acción Nacional, votar por Goyo Mendoza, es votar por tu familia, es votar por tu comunidad, es votar por nuestro Pénjamo, lindo y querido. Vamos a ganar, hombro con hombro, todos juntos hasta la victoria. Vamos todos juntos, todos juntos a gritar ¡Que viva Pénjamo! ¡Que viva el Partido Acción Nacional! ¡Que viva el licenciado Goyo Mendoza! ¡Viva! Gracias, gracias por acompañarnos. No se les olvide, este 6 de junio, vota PAN, vota Goyo Mendoza. ¡Viva! ¡Se siente! ¡Goyo está presente! ¡Viva! ¡Se siente! ¡Goyo está presente! ¡Viva! ¡Se siente!